Nos vamos a nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida a Jorge Cervantes Esquivel, él es catedrático del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. Bienvenido, buenos días. Buenos días. También nos acompaña el catedrático Guillermo Huerta Ramos, igualmente del mismo instituto. Bienvenido, buenos días. Buenos días. El tema que hoy vienen a tratar con nosotros es en torno a la oferta educativa y la expociencias, de eso estaremos hablando esta mañana. Elena, primero, ¿qué le parece si hablamos de la oferta educativa? ¿Cuál es la oferta educativa? Quien quiera comentarlo, del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. Mira, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Tenemos de oferta en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco de cinco ingenierías. Estas corresponden al área de electromecánica con una especialidad en automatización, ingeniería química con una especialidad en ingeniería ambiental, ingeniería en materiales, también con una especialidad en polímeros, ingeniería logística con una especialidad en centros de distribución, ingeniería empresarial y con el enfoque con negocios e innovación tecnológica. Así es. Esas son las cinco ingenierías que tenemos en oferta en este instituto. Además de la oferta académica, la oferta educativa que presentan las instituciones, hay otros aspectos que hacen atractiva la instancia en una institución. Y me refiero a becas, me refiero a la formación académica. Es importante siempre que nos fijamos en una institución, saber con qué estudios cuenta su planta docente. Además, por supuesto, su plan de estudios. Todo esto conforma el que la gente, que los jóvenes, que los padres de familia se interesen porque sus hijos cursan una carrera en una institución. Claro que sí. Yo creo que es parte del atractivo de una escuela, como lo mencionas. Cuenta nuestro plantel docente de tres doctores, a nivel, obviamente, del nivel doctorado, 22 maestros y 16 a nivel licenciatura. Obviamente, esto hace que sea un poco atractivo la parte docente. La parte cultural y deportiva, obviamente, también tenemos lo que es banda de guerra, música, baile, danza, canchas de fútbol, básquetbol, etcétera. E incluso natación, con el apoyo del municipio de Tlaxo. Esa sería la oferta en cuanto a cultura y deporte. ¿En cuanto a la infraestructura y las becas? Estamos teniendo ahorita lo que es laboratorios de química, física, electromecánica y con bibliotecas, incluso virtual, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Salones de tecnología equipados con pantallas, LCD y cañones para lo que es actualmente las TICs. ¿En qué procesos se encuentran, en qué etapas se encuentran en función de quienes estén interesados en conocer esta oferta educativa, de quienes estén interesados y vayan planeando en un futuro formar parte de esta institución? Mira, está enfocado principalmente a los que terminan su educación media superior. Obviamente también a aquellos que deseen continuar sus estudios y que actualmente están trabajando en diferentes aspectos de, no sé, industria o oficinas y que tienen ese nivel de medio superior y que de alguna manera vieron truncada su carrera, pues es la oportunidad para que el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxo se acerquen y, pues, cuenten con esa oportunidad de seguir sus estudios. Es una oportunidad que da a nivel mixto, le llama, y son actividades no presenciales durante la semana y los días sábado es presencial. ¿Cuándo es el periodo de inscripciones? El periodo de inscripciones inició el 9 de febrero y termina este 24 de julio. 24 de julio. Muy bien. Como parte también de estas actividades complementares que desarrolla el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxo, está la Exposciencias, que en estos momentos la convocatoria está abierta. Así es. Bueno, antes que nada comentarles. Exposciencias es un programa de la Red Nacional Juvenil que promueve actividades de presentación y desarrollo de proyectos, también reconocido, desde luego, por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, por sus siglas, MILCET. Este programa, desde luego, además de la promoción de proyectos, también tiene principalmente la difusión de aquellas actividades por parte de jóvenes que tengan ese deseo también de difundir sus proyectos de investigación. En esta ocasión, en Exposciencias Claxcala 2016, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxo, pues tiene esa noticia que este año organiza la Exposciencias y por ello invita a todos los niños y jóvenes de Tlaxcala a participar para el desarrollo y difusión de sus proyectos de investigación, ya sea en áreas de ciencias, proyectos científicos y o sociales. Para ello también se plantean cinco categorías. La primera categoría es PETIT, donde entran niños de preescolar, primero y segundo grado de primaria. La segunda categoría viene a ser Pandilla Científica KIT, donde entra tercero a sexto grado de primaria. La categoría juvenil, donde entra primero, segundo y tercer grado de secundaria. Y medio superior, preparatoria o equivalente. Para terminar con la última categoría superior, donde participan estudiantes de universitarios. ¿Cuándo se desarrollará esta Exposciencias? La Exposciencias se va a desarrollar del 18 al 20 de mayo. Ya está abierta la convocatoria, se abrió el 15 de enero y se cierra el 9 de mayo. El costo de participación es de 350 pesos por integrante. Aquí, por este costo, además de la participación, se incluye un kit de participante y un reconocimiento. Cinco categorías. Cinco categorías. Y la pregunta de Cajón, ¿qué importancia tiene para un país, para un estado en desarrollo como Tlaxcala, como México, la ciencia y la tecnología? Bueno, antes que nada, es un programa preocupado en, digo, y participa en este movimiento internacional, donde la preocupación, la inquietud y la difusión de proyectos científicos en las escuelas, ¿verdad? Que no, que las actividades no se queden en el aula, que pueda ser reconocido a través de la participación. Además, es un evento donde los participantes, los primeros lugares participan en un evento nacional, ¿verdad? y también tienen un paso a una etapa internacional. Entonces, el objeto de este tipo de actividades es precisamente fomentar también en los niños, en los jóvenes, pues el desarrollo y la presentación de sus proyectos, que no quede únicamente en el aula, que tengan esa oportunidad de difusión de sus proyectos. Y en este sentido de actividades y de la oferta educativa, ¿qué importancia tiene en la región, en la región en la que se ubica el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala? Bueno, tiene una importancia, digo, relevante. Estamos en la parte norte del estado, aunque el evento, repito, es la invitación a todos los niños y jóvenes de Tlaxcala. Pero lo que por esta ocasión se pretende es que se conozca también esa región del estado, que también los proyectos de los jóvenes que puedan participar de la región, pues puedan también difundirse, ¿no? Y si bien es un evento que año con año se realiza, o se ha empezado a realizar aquí en Tlaxcala, pues ahora nos toca dentro de la región, pues que los niños y jóvenes también tengan esa oportunidad de difundir sus proyectos. Para quienes están viendo y escuchando y estén interesados en participar en esta exposición, ¿a dónde pueden obtener mayores informes? Claro, pueden consultar la página. La página de la institución es www.itctclasco.edu.mx, diagonal Exposciencias2016, o también pueden contactarnos a los teléfonos 241-412315, o al 4123125. A la extensión 137, también estamos en Facebook, Exposciencias ITC2016, o al Twitter, arroba expitc2016. ¿Algo más que quieran agregar para finalizar? No, pues muchas gracias por la oportunidad y es el momento para reafirmar que la ciencia yo creo no tiene fronteras. Estamos ahorita difundiendo a nivel educativo, pero la invitación yo creo que está abierta para todos los participantes, desde nivel preescolar hasta superior, ¿no? Entonces, repito, la ciencia no tiene fronteras y es una invitación a todos para participar en ella. Así es. ¿Algo más que quieran agregar? Pues ojalá y, digo, además de la oferta educativa por parte del instituto, pues también aquellos jóvenes interesados en incursionar en la ciencia y la tecnología, pues es un evento donde pueden aprovechar para la difusión o incluso el desarrollo de sus proyectos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, la ciencia y la tecnología necesarias para el desarrollo de un país como el nuestro. Agradecemos a los catedráticos Jorge Cervantes y Guillermo Huerta, del Instituto Económico Superior de Tlaxco, por la información, por la oferta educativa y, por supuesto, por la expociencia. Recuerde, está abierta la convocatoria. Que tengan un excelente día. Igualmente, buen día. Gracias, igualmente.